Yo quería el pinche... ¿Dónde? ¿Dónde? Ya estuvo. Ya no quiero comer. Ya no quiero. Dale un amor. ¿Dónde? Ya estuvo. Quiero comer la tachita. Mucha comida. Múrate. ¡Que no! ¿Se le perdió la tachita? Sí. Oye la mordida ahí como... ¡Atafla! ¡Ya! Se le perdió la tachita. No quiero nada. Solo quiero la pinche carne. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!